Hablaban recién de extramuros, ahora vamos a hablar de intramuros, porque trabajadores del Hospital Borda junto a legisladores porteños denunciaron el mal estado en el que se encuentra el Centro de Salud Mental. La circunstancia, por sobre todo las cosas que más me ha sorprendido es ver que el 90% de los internos que están, están todos dopados en las camas, no he podido conversar con ninguno, he ido a los baños, los baños no tienen ninguno las cañerías, todos los baños están en unas condiciones muy indignas de un importante nivel de humedad y al mismo tiempo con riesgo para la propia vida de los internos, he podido percibir también que los trabajadores que están desempeñando, como dijo el Ministro, una tarea y reparando la falta de infraestructura, están en condiciones también indignas, no tienen sanitarios, no tienen ducha. Los legisladores porteños que participaron de la visita se advirtieron que el gobierno de la ciudad subejecuta el presupuesto de salud. Se otorgaron 190 millones de pesos, de los cuales solamente se ejecutó el 60%, o sea, hay un 40 que no se ejecutó, pero me parece que el concepto a destacar en esta visita es lo que significa el deterioro de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires, porque las ideas de fondo están sustentadas sobre una idea madre, y me parece que esta gestión que encabeza el ingeniero Macri, el concepto de fondo es el privilegio hacia la salud privada, es decir, hacia el sector privado.